Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo este video donde les anuncio que el equipo nórdico se proclamó campeón de la Race of Champions 2019 y como sabemos Tom Christensen y Johan Christofferson le arrebataron la victoria al equipo alemán que estuvo formado por el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 Sebastián Fetel y el hijo del heptacampeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, Mick Schumacher, que quedó segundo en la prueba que tuvo lugar en México precisamente en el autódromo hermano Rodríguez en el sector Forosol, el sector más famoso de ese autódromo de la Ciudad de México y bueno, como sabemos también por otra parte fue un, de hecho aunque terminaron segundo, aunque el equipo alemán terminó segundo fue un gran, tuvo una muy buena participación de hecho, incluso el equipo local México, el equipo local México, vamos a ver, como sabemos el equipo local México conformado por Esteban Gutiérrez y Patricio Howard consiguió empatar a cuatro con Alemania pero como pasó, pero como, pero pasó como segunda de grupo a semifinales después de, después de realizar la prueba de habilidad muy lenta y bueno, y perdieron contra los alemanes, los franceses, de hecho conformado por el piloto de Red Bull Pierre Gasly y el de la Fórmula E Loic Duval y bueno, también recordemos que la Race of Champions recoge grandes estrellas del Motorsport como son la Fórmula 1, la NASCAR, el WECO, el WRC y bueno y como yo ya dije, por primera vez se ha hecho en Latinoamérica, como yo ya dije, en la pista de los hermanos Rodríguez de México donde se alberga actualmente la Fórmula 1 y la Fórmula E y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, camifuera, chao